No le ganas, no le ganas No le ganas, no le ganas No le ganas, no le ganas ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Vamos a la batalla! ¡Sí, sí! ¡Vamos a la batalla! ¡Y arriba las mujeres! ¡Y arriba las mujeres! Una handla-la-la Bamba, dos caña Todo mi país, todo mi país Aquí del rebarco, sí, sí Bamba, dos caña, sí, sí Bamba, dos caña ¿Ya se cansaron? ¡Ya nos vamos! Hoy con esto, nos despedimos por ahí esperemos que tengan pasado por ahí de lo mejor pero ya su bonita fiesta vamos 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 a despedir de alguna melodía más vamos enviables con esto con esto para cerrar con el que yo 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 con el que yo